Hola, ¿qué tal amigos de Vida Saludable? Usted sabe que siempre nos vamos a lugares para darle estos consejos para que usted tenga una vida saludable. En esta ocasión nos venimos aquí cerquita de nuestras instalaciones Plaza Apolo, donde se encuentra un pequeño mercadito orgánico. Les quiero presentar a Marco Lara. ¿Cómo estás Marco? Bienvenido. Pues muy bien, buenos días. Pues aquí andamos participando en esa plataforma aquí en Punto de Origen, que nos dieron chance de venir a ofrecer nuestros productos orgánicos, saludables y 100% sanos, ecológicos. Marco, antes de platicarle de todos los productos que tú ofreces, nos gustaría que nos platicaras sobre la historia. ¿Cuánto tiempo tienes dedicándote al mercado orgánico? Sí, mire, somos una cooperativa, se llama Del Campo Lolique, que en náhuatl significa lugar donde se dan bien las cosas. Ya somos tres generaciones de agricultores, mis abuelos, mi papá y ahorita nosotros. Ya tenemos más de 20 años sembrándose de nuestras hortalizas orgánicas. Nos dedicamos a arar la tierra a mano. Por eso es que un poquito se eleva el precio de esos productos orgánicos. Al no ponerles pesticidas, al no matar las hierbas, pues lo hacemos manualmente. Entonces, por eso suma un poquito el precio, pero pues si ustedes vienen con nosotros directamente con productor, pues es un precio justo. Partimos en que lo orgánico no tiene nada de ciencia, sino regresar a cómo se cultivaba antes. Claro, yo quiero que ustedes observen el color de las verduras, de los vegetales. Realmente estamos sorprendidos cuando llegamos. Chequen nada más esta zanahoria. Es como la tenemos que consumir, que venga desde la tierra. Y es lo que hace Marco aquí. Y hace un momento llegamos y está muchísima gente. Vemos cómo viene a consumir y cómo está buscando la gente. Y por eso darle la opción a usted que consuma productos 100% naturales, ¿no, Marco? Así es, 100% naturales. Entonces, fortalecen aparte el consumo local, precios justos y pues consumo responsable. Marco, ¿y qué es lo que les ofreces a todo el público que viene aquí? Tengo entendido que vienes los martes. Así es, los martes de 9 de la mañana a 3 de la tarde, aquí en la tienda Punta de Origen. También traemos lo que es temporal, orgánico es temporal, respetando las estaciones del año. Hay desde lechugas sangrías, lechugas italianas, lechuga francesa, brócolis, verdolagas, espinacas, apio, betabel y una variedad de productos. Ahorita ya vienen guauzontles, chícharos, quelites, que es una delicia para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Todos esos productos que son hierbas silvestres y le debo respetar las estaciones del año, pues es la temporada ahorita buena para nosotros de la primavera, vamos. Nada más chequen, quiero que me pases unos jitomates para que nuestros amigos de Vida Saludable los vean. Miren, vienen saliendo de la tierra, ahí está, para que ustedes vean el color, la forma, que realmente esto a veces no lo vemos en los centros comerciales, sino que hay que venirnos al mercado local, donde realmente lo natural es lo más importante para tener una vida saludable. Marco, yo quisiera que nos invitaras, vienes desde la Ciudad de México, ¿verdad? Así es, partimos de allá de la delegación Tlalpan, orgullosamente, San Miguel Topilejo, es la zona de producción donde tenemos estas hortalizas, y los invitamos a los martes aquí en este mercadito orgánico y los esperamos de 9 de la mañana a 3 de la tarde. De verdad que se van a sorprender con los colores de los vegetales, las verduras, todo lo que van a encontrar aquí, manzanas, incluso también está cerquita de Punto de Origen, que en algún momento vamos a venir a conocer también esta tienda de productos orgánicos, y está súper ubicado en Plaza Polo, donde ustedes pueden venir, pueden platicar con Marco, también vendes huevo, ¿verdad? Ajá, huevo de libre pastoreo, de gallina feliz. Marco, yo me imagino que tú también los consumes, te ves fuerte, y yo quiero que le des ese consejo a todos los que nos están viendo, que consuman este tipo de alimentos que vienen de, así, de la tierra, no los traes. Láticales a nuestros amigos lo importante que es venir a comprar, apoyar el mercado local, pero sobre todo lo bien que nos hace consumir estos productos. Sí, así es, pues los invitamos a que consuman estos productos, libre de pesticidas, sin químicos, sin aguas negras, fortalezcan su salud, y pues no hay más que comer lo sano, lo natural. Platícanos, ¿cuál es la diferencia de tu mercado a otro tipo de mercados? ¿Cuál es la diferencia en los productos? Pues, número uno, pues el sabor. El sabor, un jitomate tiene un sabor diferente a lo convencional. El precio, pues también es, cuando compran directo con productor, pues es un poquito más, no es elevado, sino que es un precio justo debido a nuestra calidad de trabajo, que lo hacemos manual. Ya en un cultivo, pues, grande, pues ya es con maquinaria o con pesticidas y demás químicos. Ahí está. Todo es completamente natural, es un mercadito muy saludable, donde ustedes, pues, pueden ver los colores, pueden ver el tipo de verduras a la zanahoria. ¿Cuándo vemos esta zanahoria en los centros comerciales? Pues, pues, casi nunca. Entonces, hay que venir a apoyar a Marco todos los martes, ¿verdad? Los martes de nueve a tres de la tarde. Los martes a las tres de la tarde, hasta las tres de la tarde. Aquí está Marco para que vengan y compren sus vegetales, sus verduras, y pues aquí vamos a estar un poquito más, porque vamos a hacer las compras, vemos jitomate, la manzana, por ahí también hay jengibre, que por cierto hemos hecho muchas recetas con jengibre para vida saludable, y aquí yo creo que nos vamos a llevar un poquito de vegetales también, y un día invitarte al programa, ¿por qué no?, para que nos platiques, pues, esta historia, y sobre todo, todo el tiempo que te has dedicado al mercado orgánico, ¿no? Así es, a estos cultivos, ya dejamos atrás lo convencional, y pues tratar también de cuidar el medio ambiente, sino que es eso de producir orgánico, cuidamos tanto la parte de los clientes, la parte de las personas, su salud, y más aparte contribuimos al medio ambiente también, a cuidar la tierra, el planeta. Claro, perfecto. Marco, pues qué gusto conocerte, conocer tu historia, decirle a toda la gente que nos ve que vengan con Marco todos los martes de nueve a tres, ustedes van a encontrar, miren, o sea, desde la zanahoria nos damos cuenta que viene desde un trabajo de mano, arrancado, o sea, puedo observar a Marco, puedo imaginarme a Marco arrancando las zanahorias, quitando los jitomates, entonces, vengan a consumir, son productos de calidad, es lo que se ofrece todo Marco, así que Marco, pues muchas gracias, y ahorita vamos a hacer las compras para vida saludable. Pues muchas gracias a ustedes por este, por este espacio, y pues les recordamos que estamos aquí en Punto de Origen los días martes, de nueve a tres de la tarde. Gracias. Y pues que vengan a consumir nuestros productos y fortalezcan nuestra economía local. Gracias. Vamos a regresar al estudio, esto es Vida Saludable.